No es para renta, tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra, al 714-210-9410 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange, con todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra al 714-210-9410 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange, con todo para sus fiestas al 714-210-9410 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange, con todo para sus fiestas Atención Confermes Atención Confermes Atención Confermes ¿Se ha convivido con Pedro? ¿Sí? ¿Y pasó con sí? Sí, ahí mismo en la... de hecho hasta me regaló la tarjetita, pues se la dieron a él y me dijo, yo no, yo no lo he hecho en el cárcel Estudió publicidad, profesión que le ha ayudado cuando compone Que buena música, buena música, en el Emejito, Guiárez Puebla 714 2 10 94 10